Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo me encontráis? Los hackers han cumplido su palabra, han hackeado todo y sí, han filtrado absolutamente todo sobre Sony y han destrozado a Insomniac Games, lo que es un mazazo, por supuesto el mayor mazazo de la historia de ese estudio de desarrollo pero también es un mazazo total a Sony, porque también se han filtrado ciertos documentos en donde Sony habla de su modelo de negocio, habla sobre Microsoft, habla sobre el Game Pass habla sobre la adquisición de Activision Blizzard, habla sobre fechas de los próximos videojuegos de Insomniac Games directamente hay una hora, una hora entera de imágenes del Wolverine y bueno, si queréis empezamos, por supuesto no voy a hacer ninguna clase de spoiler de la historia de lo que va Wolverine pero por lo que he visto, por lo que he visto, por lo que he visto, por ahora, por ahora no hay nada especialmente woke, por ahora, luego supongo que le pasarán la brocha de Sweet Baby y ya le meterán por ahí absolutamente cosas aberrantes pero por ahora, la historia de Wolverine va a ser la historia de su creación y puede resultar atractiva, puede resultar atractiva con un gameplay que ya lo habréis visto en los trending topics la perspectiva por encima del hombro, a los Resident Evil 4, curioso, más bien a los God of War o sea, cambiad a Kratos por Wolverine va a ser un videojuego, por lo pronto, con sangre no sé si luego lo cambiarán la verdad es que es donde se cercenan miembros de personas no sé si eso lo llegarán a cambiar se está criticando mucho online el aspecto gráfico del videojuego no se encuentra ni en una fase alfa o sea, a ver, todo ahora mismo es como una especie de lluvia de ideas una vez que ya tienen a los artistas y a la gente que van a trabajar en ello ahora mismo no están en una fase ni media ni final de lo que es el videojuego así que esa imagen, ese estilo gráfico va a evolucionar muchísimo lo que sí que no va a evolucionar tanto van a ser las cinemáticas las cinemáticas prácticamente ya están hechas bien, 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 bien lo más grave de todo pues que Wolverine al parecer se va al 2026 no voy a decir que Sassel Damus lo ha hecho otra vez pero sí, lo voy a decir es que es verdad es que es verdad, la gente no se lo quería creer decíamos como muy pronto y siendo muy, muy, muy positivo 2025 Wolverine siendo muy, 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 muy positivo lo más seguro es que se vaya más allá del 2025 Wolverine, el próximo videojuego de Insomniac se va al 2026 mientras tanto que va a hacer Insomniac al parecer, al parecer dicen que van a lanzar un DLC dicen que van a lanzar un DLC al parecer de Venom de Venom DLC del Spider-Man bueno eso en el 2025 2024 no, en el 2025 y más adelante de ahí pues dicen que para el 2028 un Spider-Man 3 que no les dará tiempo ya lo digo yo para el 2029 un Ratchet & Clank no les va a dar tiempo y para el 2030 un videojuego de X-Men ojalá, me encanta X-Men pero no les va a dar tiempo pues a vosotros ir echándole por tanto a lo mejor ese videojuego de X-Men llegué en el 2032 o 2033 una exageración ya son cifras dentro de 10 años prácticamente o sea nos debe de dar un poco igual comprendemos que esos estudios de desarrollo tienen que tener oye una vista muy hacia adelante para prevenir el futuro pero nosotros como no nos encontramos ahí nos debe de importar poco menos que una cacarruta y después de X-Men nueva IP y todo lo que tú quieras de acuerdo esa es la hoja de ruta de Insomniac todo lo que se ha filtrado en lo que es realmente grave es que Sony no haya podido aplacar esto hay que decir que el contexto se encuentra porque no hay que olvidar esto que a Microsoft a Activision Blizzard le filtraron datos e información muy 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 puñetera tras el juicio de Activision Blizzard a la jueza se le colaron se le colaron los datos ¡ay! que curioso que curioso y cierta gente Sony cumplieron con la prensa filtrando muchísimos datos muy daninos para Microsoft en los próximos años ahora que casualidad unos hackers han atacado a Sony y les han y le han reventado pero es que le han reventado no voy a evidentemente no voy a poner imágenes del Wolverine en Twitter vosotros ponéis el trending topic de Wolverine os van a poner 500.000 imágenes del videojuego como digo las únicas que realmente son más fehacientes son las de las cinemáticas que ya prácticamente están terminadas lo que es el gameplay en sí no hay que tenérselo en cuenta es que un videojuego que va a salir en 2026 en 2026 que es que lo de Sony está en la marinera más cosita más cosita que se han filtrado realmente grave realmente grave se ha filtrado que Sony reconoce vía interna que Microsoft que Xbox van a dominar el mercado en los próximos años la propia Sony lo reconoce pero no lo reconoce en mails privados entre un trabajador y otro no, no, no no lo reconoce de una manera distinta lo reconoce que ya hay croquis ya hay planings de cómo responder a Microsoft cómo podrían hacerlo o sea reconocen totalmente que los próximos años van a ser dominados plenamente por Xbox Microsoft que lo sepan todos los piperos que lo sepan todos los Sonyers que vía interna Sony reconoce que Xbox va a no a ganar a dominar reconocen que la compra de Activision Blizzard les ha destrozado que la compra de Activision Blizzard es por supuesto un factor diferenciador total para Microsoft toda esa gente que ha intentado no sé muy bien menospreciar la compra de Activision Blizzard Sony reconoce que le han matado prácticamente más cosas Sony reconoce que ahora mismo están muy muy por detrás de Xbox en cuanto a planificación metas se han quedado obsoletos se han quedado fuera de época eso es lo que dice la propia Sony en sus informes internos que lo han hackeado hay información confidencial en donde están mostrando todas tus debilidades y encima las estás reconociendo Sony reconoce que están totalmente desfasados lo reconocen Sony reconoce que el Game Pass le está haciendo polvo y Sony reconoce que ellos quieren hacer su propio Game Pass el Game Pass de Sony pero que no pueden que ya les gustaría a ellos hacerlo pero que no pueden y que por eso a la desesperada buscaron el multiplayer los videojuegos multiplayer como una especie de solución a corto medio plazo intentar así contrarrestar todo lo que es el Game Pass ya que ellos no pueden realizar su propio Game Pass y había otra cosa que decían acerca de este tema de que no ah sí ah sí ah sí esto me hace gracia porque lo criticó cierto pipero calla esto eh calla esto precisamente ese criticó lo de que Starfield se vendiese por adelantado unos días por adelantado a un precio mayor luego vendrían incluidos todas las expansiones todo ya sabéis que así consiguió Starfield dos millones de videojuegos vendidos dos millones a precio completo eran 100 euros Forza Motorsport también con esa estrategia tuvo muchísimo éxito entonces en los informes privados de Sony han dicho por ahora a corto plazo vamos a copiar esa estrategia de Xbox lanzamientos premium lanzamientos premium en donde en unos días anteriores va a poder disfrutar de los videojuegos de Playstation lo han visto buena solución de Xbox y dicen que ellos van a hacer lo mismo van totalmente siempre detrás de la idea llegan muy tarde a todo llegan muy tarde a toda la idea de Nintendo llegan muy tarde a toda la idea de Xbox y lo que hacen es copiar copiar y bueno a ver si lo podemos canalizar a ver si lo podemos aquí un poco es así todo esto se ha filtrado todo esto es fehaciente son sí son al parecer son documentos de Sony y digo que al parecer son documentos de Sony porque desde luego las imágenes todo lo que ha salido del Wolverine es que es verdad todo todo es una hora entera cortada a cachitos cortada a troceada en donde te muestran todo el Wolverine que por supuesto es una lástima hombre pues por supuesto que es una lástima pues por supuesto que es una pena pues por supuesto que le han prácticamente arruinado la vida a los desarrolladores de Insomniac hombre por supuesto pero es que lo de la falla de seguridad de Sony es que no es ni normal tío es que no es ni normal y ojo que los hackers van a continuar eh los hackers ya hicieron el robo de cuentas y por eso han baneado a tanta gente sin ningún motivo por eso ahora los nuevos términos legales de Sony para que la gente ni se pueda quejar de que le han robado la cuenta o de que le han baneado la cuenta es porque ahora mismo están en una situación de tal debilidad están descabezados están en un estado caótico han vuelto a resetear han vuelto al principio prácticamente todos los proyectos y mientras tanto están siendo atacados por un grupo de hackers en donde se mueven a sus anchas tal es tal es lo desnuda que se puede sentir Sony que como digo es que han filtrado toda esa información confidencial de la propia Sony y han filtrado también los datos personales de todos los trabajadores de Insomniac Games como los hackers jactándose de que de que se han metido en tu casa no ya hasta la cocina se han metido en el baño del dormitorio donde duermes se han metido hasta ahí se han metido en la cosa más íntima que puede haber en tu casa se han metido en los datos personales de los trabajadores de Insomniac Games y todo lo han filtrado en una demostración de poder en una demostración de que Sony no tiene defensa no puede contrarrestar nada les dieron una semana de tiempo y efectivamente una semana han cumplido los hackers lo han publicado todo lo han publicado todo lo más grave de todo este asunto para el usuario pues no sé lo que se está quedando la gente es que el Wolverine se va al 2026 eso es con lo que más se están quedando he de reconocer que a mí me pintaba muchísimo peor el Wolverine y que por las imágenes que he visto digo yo bueno bueno si es que queda tanto tiempo si es que quedan tres años y yo bueno bueno veremos veremos pero como digo es un reconocimiento sale a la luz como Sony se ve de pequeñita frente a Xbox se ven totalmente vencidos no hay una una opinión de un hater como yo si es que lo hemos dicho si es que nos hemos adelantado a la jugada durante años fíjate lo que te voy a decir y fíjate lo soberbio lo orgulloso y lo chulesco que me voy a volver yo si yo hubiese estado fijaos vosotros lo que voy a decir si yo hubiese estado mandando en un puesto importante en Sony Playstation se había salvado y de sobra oye que tampoco hace falta ideas especialmente brillantes simplemente escuchar a la comunidad pensar en lo mejor para el usuario y por supuesto centrándote en la calidad Sony no ha creído en eso en los últimos años lo llevo demandando hace muchísimo tiempo en mi canal que se han fijado mucho más en la apariencia en el marketing en la imagen en qué es lo que parece en vez de qué es lo que eres realmente pues lo que eres realmente es que has perdido toda la calidad por todos los lados en tu servicio online en tu videoconsola en tu accesorio en tu videojuego en todo la caída de calidad de tu marca ha sido total que se creían que eso nunca le iba a afectar bueno vía interna se ven como perdedores en los próximos años y se ven como dominados por Xbox que esto también es muy curioso este informe interno porque en ningún momento hablan sobre Nintendo y de verdad de verdad que para decir vamos a ver cómo es posible que esta gente se hayan obsesionado tanto con Xbox cuando Nintendo les estaba riendo y cuando el verdadero final de Sony no va a ser la compra de Activision Blizzard por parte del Game Pass no el verdadero final va a ser cuando salga la secuela de la Nintendo Switch la próxima videoconsola de Nintendo es el final de Sony y ni siquiera lo contemplan en los informes internos que se han filtrado en donde viven por eso digo que si me hubiesen contratado a mí porque es que parece que yo conozco mejor que nadie Sony y es que hemos visto las jugadas si es que las he estado describiendo desde el año 2014 he estado describiendo todas las jugadas todo lo que estaba ocurriendo en la industria y se está cumpliendo todo niño todo 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 pues nada 2026 Wolverine todos los juegos que no les va a dar tiempo al menos en esa fecha de Insomnia Games esto da para muchos vídeos esto da para muchos vídeos por supuesto todas estas filtraciones porque es ya la 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 sapiencia que Sony reconoce que se ven inferiores que se ven inferiores no que se ven que que van a perder y que lo van a pasar fatal los próximos años que ya lo están pasando fatal con el Game Pass que ya quisieran ellos hacer el Game Pass y luego lo que es de muy miserables es lo que ha salido de por lo pronto la única manera de contestarles también lanzar las ventas premium que se ha inventado Microsoft bueno no se las ha inventado pero que ahora las va a sacar con cada lanzamiento muy importante Microsoft lo va a hacer lo ha hecho con Starfield lo ha hecho con el Forza Motorsport ha sido un rotundísimo éxito para Microsoft con lo cual ya siempre lo van a hacer y han dicho los de Sony bueno por lo pronto vamos a copiarles chicos de verdad no tenéis ninguna clase de inventiva pero es que claro es que te lo reconocen que se han quedado obsoletos que como empresa las ideas se las han quedado en otra época que no están que no están ahora mismo a la altura y uno se dice ¿y cómo es eso posible? con lo bien que le iba a Sony con la Playstation 4 ¿cómo es posible? ya avisábamos que no les va bien las cosas con la Playstation 4 en primer lugar la Playstation 4 está rota es la barbacoa interactiva te sale el famoso error C878 bla 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 que es por el calor de la videoconsola que no está bien que el primer videojuego realmente relevante exclusivo fue el Uncharted 4 porque es que el Bloodborne ni siquiera los piperos lo compraron en su día es que no lo compraron y luego a partir de Uncharted 4 decepción tras decepción tras decepción tras decepción el único que cumplió la expectativa Sonyers fue el God of War que le gustó mucho le gustó mucho indudablemente a la comunidad Sonyers pero el resto siempre han quedado por debajo la expectativa y lo que luego fue la realidad estoy hablando del The Last Guardian estoy hablando del Death Stranding Days Gone otra excepción el Ghost of Tsushima el Ghost of Tsushima muy bueno lo del The Last of Us 2 un desastre un desastre sin precedentes porque prácticamente tu mayor marca la destroza mira que habría sido fácil con el The Last of Us 2 triunfar para la comunidad Sonyers pues no llegó el walkismo a tomar por saco bueno esto es mi análisis de la filtración incendiaria total del desastre de la filtración de Wolverine de todo lo de Insomnia Games y de como Sony reconoce la hegemonía en los próximos años de Xbox y de como les ha destrozado la compra de Activision Bizarre aquello que algunos decían que no era tan importante que Microsoft tenía que dejarlo pasar que no la comprasen que no que no pues ya sabemos quien estaba detrás de toda esta mentira y este circo que ha habido en los juicios de la Activision Bizarre evidentemente siempre ha sido Sony siempre siempre pero bueno que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo y esta es la situación real de todo este conflicto si queréis ver imágenes ya sabéis están en Twitter en los trending topics y todo el mundo lo está publicando en estos momentos un abrazo muy grande hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Sony está muerta Sony está muerta